También a Debbie Cecilia Torres Bonillo, princesa que nos acompaña. Jacqueline Vázquez Romero, también esta bella princesa que acompaña a este rambiente de bellas señoritas. A continuación vamos a escuchar el mensaje de bienvenida que dará el presidente de la comunidad del barrio de San Antonio. El aplauso de las forras para la reina y princesa que están presidiendo estas tres cenas. Le pedimos entonces al ciudadano Felipe Augusto Sandaña, presidente de comunidad, sea tan amable de dar el mensaje de bienvenida.